Eta hey, todo el día trabajé Eta hey, como lo pediste ayer Eta hey, Eta hey, pero ya voy a decirle a Jack Me cansé, quiero ir a descansar O caeré Eta hey, fuerte trabajé Eta hey, hasta que me agoté Eta hey, Eta hey Me agoté Quiero descansar, no doy más Mañana volveré Eta hey, muy duro trabajé Eta hey, pero creo que está bien Eta hey, 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 Eta hey Gracias por ver el video.